Música Esperando que se llegue a libre término, en buena ley sobre todo, ya que el día de mañana se ha convocado a la segunda sesión de consejos, ya que evita que hoy día no se pudo convocar en la primera sesión, ya que no se tenía prevista lo de la credencial con la fecha hoy día, sino con la fecha del 15 de mayo, que significa que nosotros vamos a entrar ya a trabajar desde el día de mañana, es como lo estipula el Consejo Nacional Electoral, ayer que nos entregaron la credencial, y mañana en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, están haciendo la convocatoria a la sesión de consejos, donde se va a elegir o escoger lo que es el vicealcalde, el presidente Mesa, y sobre todo lo que es también la elección del secretario del consejo. Bueno, nosotros vamos a plantear nombres, sobre todo de compañeros que también puedan participar como candidatos a la vicealcaldía, aspiramos nosotros que también se tomen cuenta los compañeros que vamos a emocionar, pero así es la democracia, votación es lo que se decide, esperemos a ver quién gana el tomo hoy día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!